¡Hola, hola! ¿Cómo están? ¡Buenos días! Bueno, yo estoy a punto de abordar un vuelo, como pueden ver. Y bueno, estoy consciente de que la semana pasada nos atrasamos con el video. Pero bueno, nos vamos a reivindicar y esta vez tenemos un plus. Bueno, digamos que a los que vieron el video de Acapulco sabrán que el listo estuvo intentando, intentando, intentando hacer slime sin ningún éxito. A los que no lo vieron, corran a ver el video de Acapulco de mis amores. Entonces, bueno, obviamente hubo tiempo, dinero y esfuerzo invertido en lograr hacer slime. Y no lo logró en el viaje a Acapulco, pero después de tanto esfuerzo ya tiene la receta secreta, la receta que funciona sin bonas. Así que bueno, aquí se las dejamos, le hicimos un videíto. Y a todos los niños, a todos ustedes mamás, niños, a los papás, pues díganle a sus niños que anoten la receta. Elisa les va a hacer slime, ella fue muy muy feliz. Y los dejo con ella. ¡Hola YouTube! Soy Elisa y les voy a enseñar cómo hacer slime. Entonces, primero les voy a enseñar los ingredientes. Lo que van a necesitar es un bowl para donde hacerlo, algo con que mezclar y color. Yo voy a usar este. Pegamento escolar, yo voy a usar Amers Glue. Y ropa con que lavar líquida. Líquida, ¿eh? No polvo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que vamos a agarrar nuestro pegamento y vamos a ponerlo aquí. Entonces, cuánto pegamento le quieras poner es cuánto slime te va a salir. Entonces, si quieres mucho, yo voy a ponerle así. Cuando se acabe esta botella, yo le voy a poner así. Y luego le pones el color. Yo le voy a poner este verde, verde lima, porque es porque me gusta. Y luego mezclas. Sigues mezclando hasta que tenga el color que tú quieres. Puede tener así o puedes seguir mezclando hasta que veas que todo está lleno de verde. Así que sigues mezclando. Y yo le voy a poner un poco más de verde. Y cuando ya tengas tu color así como lo quieres, puedes ponerle color. Si no quieres, está bien. Puede ser blanco. Y luego le pones el detergente líquido. Yo voy a usar este. Y pues vamos a ponerle... Le tienes que poner poco a poco para que tu slime no se haga muy duro. Entonces, pues mezclas. Y como que se me hizo muy blanco, así que le decidí poner un poco más de verde. Y como que se me hizo un poco más verdecito. Y pues lo tocas y si está muy pegajoso, pues le pones más detergente líquido. Yo le voy a poner un poco más de color. Listo. Y sigues mezclando. Y bueno, pues ya tienes que tener esta... Consistencia. Consistencia. Y lo agarras con tus manos. Esto no se ve como slime, pero créanme, va a hacerse. Así que lo siguen, lo agarran con sus manos y lo empiezan a mezclar con sus manos. Y pues, pues a mí se me salió un poco. Yo creo que voy a hacer un regadero. Porque está bien hecho. Entonces, pues lo siguen haciendo. Hay que ponerle más con tu dedo para que se pueda despegar de tus manos y tener una forma más, un poco más dura. Miren. Los que vean este video, en serio, inténtenlo. Es súper padre. Si le ponen color así, así, como yo le voy a poner ahorita tantito para muestra. Pues así, ya le puse tantito, ¿no? Lo mezclas con tus dedos y va a ver como que no se quiere juntar. Pero si lo sigues amasando, se va a juntar. Ya lo he hecho mil veces y sigue sirviendo. Así que ahora hay que seguir amasando. Espero que les haya gustado este video. Like, suscríbanse y comenten. Bye.